Especies alienígenas. ¿Quién nos está mirando? Del hombre polilla a los reptilianos, una guía de especies extraterrestres. Durante varias décadas, hombres y mujeres de todo el mundo habrían entrado en contacto con entidades de otros mundos, los llamados encuentros cercanos. Sin embargo, estos encuentros no siempre serían con una sola raza extraterrestre, sino con muchas razas de las más variadas formas y tamaños. En nuestra imaginación masiva, estamos acostumbrados a que los extraterrestres sean representados como seres esqueléticos con piel gris y una gran cabeza ovalada. Estos serían los llamados grises que entraron en nuestra imaginación por primera vez gracias al supuesto incidente ovni de Roswell, Nuevo México. A lo largo de los años, sin embargo, ha habido muchos supuestos contactos con diferentes tipos de criaturas o entidades, muchas de las cuales han sido clasificadas por los ufólogos. La clasificación de Brad Steiger es la más utilizada por los ufólogos que divide a los humanoides en cuatro categorías, usando las primeras cuatro letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma y delta. Solo los grises se incluirían en la categoría de tipo alfa. Los grises son completamente calvos, su boca es una hendidura y su nariz es simplemente estilizada, mientras que sus orejas son dos agujeros. Tienen ojos largos ovalados de forma oriental, que a menudo están protegidos por los lentes de contacto negros. También tienen poderes mentales, que utilizarían para comunicarse telepáticamente con los abducidos. Los seres de tipo beta son casi idénticos a los humanos, con rasgos típicamente nórdicos. Podrían vivir en paz entre nosotros sin ser descubiertos. Los gamas están asociados con criaturas típicas del folclore humano, como pie grande o sasquatch y yetis. Según Steiger, estas criaturas no serían más que autómatas, enviados desde el espacio para recolectar muestras de fauna y flora terrestre para propósitos cósmicos desconocidos. Y finalmente los de tipo delta, donde podemos encontrar todos los seres con características animales, como el hombre polilla, los insectoides y los reptilianos. La primera especie alienígena de la que vamos a hablar ha sido vista solo una vez, y por lo tanto representa un caso aislado, pero no menos fascinante. A las 7.15 pm del 12 de septiembre de 1952, dos hermanos, Edward y Fred May, y su amigo Tommy Heyer, paseaban por el campo en las afueras de Flatwoods, una ciudad en el condado de Brixton, Virginia del Oeste. De repente los tres chicos miraron hacia arriba y vieron un objeto luminoso en el cielo, que luego pareció caer en picada en la tierra perteneciente al granjero Bailey Fisher. Los dos hermanos asustados corrieron a decirle a su madre, Kathleen, lo que había sucedido. Le dijeron que habían visto un platillo volador estrellarse contra el suelo. La señora May, curiosa, decidió comprobar con sus propios ojos si sus hijos decían la verdad. Kathleen, acompañada por Neil Nunley, Ronnie Shaver, sus hijos y su amigo Tommy, junto con un miembro de la Guardia Nacional de Virginia del Oeste, Eugene Lemon, de 17 años, se dirigieron a la granja Fisher para identificar cuál era el objeto que habían visto. Al llegar a la granja el sol ya se había puesto, y el perro de Lemon de repente se puso en marcha, corrió por docenas de metros y ladraba en la oscuridad. Luego huyó aterrorizado del grupo momentos después. Después de aproximadamente media milla, los siete llegaron a la cima de la colina, donde informaron haber visto una bola de fuego pulsante. Además, había una niebla acre en el aire que les quemaba los ojos y la nariz. Lemon luego notó dos pequeñas luces a la izquierda del objeto, debajo de un roble cercano, y apuntó su linterna en esa dirección. La luz reveló algo que marcaría sus vidas para siempre. Una criatura aterradora con una cabeza alargada y grandes ojos rojos. En cuanto se dio cuenta de que estaba siendo vigilado, emitió un silbido agudo y siniestro. Luego comenzó a moverse hacia ellos a gran velocidad. En este punto, en pánico, los siete huyeron, corriendo tan rápido como pudieron sin mirar nunca atrás. Regresando sanos y salvos a casa, Kathleen May contactó al alguacil local Robert Carr y el propietario del periódico local, Lee Stewart. La mujer les dijo detalladamente lo que sucedió, entregando al joven periodista, que esa misma noche realizó una serie de entrevistas y visitó el lugar del incidente con el agente Lemon. Lee Stewart también reportó la presencia de un olor metálico que era muy nauseabundo. Un detalle también confirmado por el Sheriff Carr y su ayudante Burnell. Sin embargo, los dos informaron que no habían encontrado ninguna evidencia concreta a favor de la historia, contada por la señora May. A la mañana siguiente, Stewart regresó una vez más al supuesto lugar del hecho y descubrió dos largas huellas en el barro y restos de un espeso líquido negro cerca del árbol donde la criatura había sido vista. El periodista lo reportó como posibles señales de un aterrizaje, asumiendo que el área había estado libre de tráfico durante al menos un año. Sin embargo, después se descubrió que las huellas probablemente estaban hechas por una camioneta Chevrolet 1942, propiedad de un hombre local, Max Lockhart, que había viajado al sitio para buscar a la criatura horas antes del descubrimiento de Stewart. Después del evento, William y Donna Smith, asociados con un grupo civil de investigación de platillos, descubrieron otros avistamientos por testigos que informaron haber tenido experiencias similares. Estos incluían la historia de una madre y su hija de 21 años, quienes afirmaron que se habían encontrado con una criatura que se veía y olía igual una semana antes del incidente del 12 de septiembre. La madre informó que su hija estaba tan asustada que la obligaron a permanecer en el hospital Clarksburg por tres semanas. También reportaron la declaración de la madre de Lemon, quien dijo que sintió temblar su casa poco después del incidente y que su radio no funcionó durante 45 minutos. El director local del consejo estudiantil también afirmó haber visto un objeto volador no identificado a las 6.30 am el 13 de septiembre. Después de encontrarse con la criatura, algunos miembros del grupo del 12 de septiembre informaron sufrir síntomas muy similares que persistieron durante algún tiempo, atribuyéndolos a estar expuestos en la niebla emitida por el monstruo. Los síntomas incluían irritación de la nariz y una sensación de ardor en la garganta, mientras que Lemon sufrió vómitos y convulsiones durante toda la noche después del avistamiento. Tuvo problemas de garganta durante las siguientes semanas. Un médico informó que los síntomas eran similares a los provocados por los gases lacrimógenos, síntomas que también son comunes en aquellos que sufren de histeria debido a un evento impactante y traumático. En cuanto a la apariencia de la criatura, las descripciones de los supuestos testigos varían, pero la mayoría concuerda en que medía al menos siete pies de altura con un cuerpo negro, una cara de color rojo oscuro y dos grandes ojos rojos brillantes. Algunos describieron la cabeza como largada, asemejándose a la forma de un diamante. Detrás de la cabeza había una especie de carenado y parecía llevar un exoesqueleto oscuro y plisado, más tarde descrito como una especie de sombra. Sus brazos eran largos, igual que los dedos con garras. Todas estas características, escalofriantes por decirlo menos, lo llevaron a ser apodado el monstruo de Flatwoods, una verdadera leyenda americana. Sin embargo, no debemos olvidar que el incidente generó mucho escepticismo. Examinando el caso 48 años después de los hechos, Joe Nickel, del Comité de Investigación Escéptica, conocida como CIE, concluyó en el año 2000 que la luz que vieron los chicos el 12 de septiembre probablemente era un meteoro, y la criatura podría haberse confundido con un búho grande. Según Nickel, tanto el avistamiento del ovni en el cielo como el encuentro con la criatura fueron eventos creados por histeria colectiva. En resumen, la versión de los hechos naturales fue distorsionada por los fuertes sentimientos de ansiedad sentida por múltiples observadores. Sin embargo, aún hoy, la leyenda del monstruo de Flatwoods se transmite de generación en generación, ocupando legítimamente su lugar en el folclor de Virginia del Oeste. Pero otra criatura mucho más famosa que el monstruo de Flatwoods ha entrado en el folclor estadounidense, convirtiéndose en un símbolo de la cultura de masas. Esta entidad, de orígenes desconocidos, para algunos sería incluso capaz de predecir el futuro. Actuaría como una especie de ángel guardián de la humanidad. Estamos hablando del hombre polilla, el monstruo alado de Point Pleasant. Tarde en la noche del 15 de noviembre de 1966, dos matrimonios jóvenes, Roger y Linda Scarberry, y Steve y Mary Mallette, pasaron frente a una fábrica de explosivos abandonada de la Segunda Guerra Mundial. La estructura, conocida como Área TNT, estaba ubicada a pocas millas de Point Pleasant, Virginia del Oeste. De repente notaron dos luces rojas en la oscuridad, dentro de un edificio antiguo, al lado del generador de la fábrica. Así que decidieron detener el auto para ver mejor de qué se trataba. Bajaron del vehículo, y para su asombro, se dieron cuenta de que las luces eran unos ojos rojos brillantes, pertenecientes a un animal grande de forma similar a un hombre, pero más grande, de unos seis o siete pies de altura, con grandes alas plegadas contra su espalda. A los ojos de los cuatro, parecía un murciélago gigante. Los cuatro, aterrorizados, regresaron inmediatamente a su auto, y se alejaron a gran velocidad por la autopista 62. Durante el trayecto, para su terrible asombro, volvieron a ver a la criatura, parado en una colina al lado del camino. El ser los estaba siguiendo. El auto viajaba a 90 millas por hora, pero sin ningún problema, el hombre polilla lo alcanzó y voló a su lado. Se asomó al interior, observando los rostros aterrorizados de los cuatro. Sus enormes ojos, rojos como el fuego, se quedaron fijos en las dos jóvenes parejas por unos instantes. Hasta ahora, habiendo llegado el auto a las afueras de la ciudad, el ser se fue volando, camuflándose en la oscuridad y desapareciendo en la noche. Más tarde, tras informar a las autoridades locales, Scarberry volvió a la zona, pero nunca se encontró rastro del extraño ser. La historia se extendió rápidamente por todo Point Pleasant, así que la noche siguiente, el 16 de noviembre, algunos ciudadanos locales equipados con pistolas y rifles, comenzaron a buscar señales y rastros de la criatura en el área que rodeaba la antigua fábrica. Como sucede a menudo, este viaje de casa inusual no dio resultados. De hecho, mientras todo el pueblo centró su búsqueda en la antigua área TNT, el señor y la señora Wamsley y la señora Marcella Bennett, con su hija y su hijo, partieron en automóvil para visitar al señor y la señora Thomas, sus grandes amigos. Los Thomas vivían en un bungalow en Igloo, un área llena de estructuras de cúpula, erigidas para el almacenamiento de explosivos durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de la misma zona industrial donde se había producido el avistamiento la noche anterior. Al llegar a la casa de sus amigos, los Wamsley notaron una figura misteriosa aparecer detrás de ellos. Era un gran ser, grisáceo, con ojos rojos que emitían luz. Tenía la intención de buscar algo en el suelo y no estaba interesado en la gente que lo miraba de cerca, paralizados de miedo. Corriendo hacia el bungalow, el señor Wamsley llamó inmediatamente a la policía. Los Thomas apagaron las luces y decidieron esconderse, tratando de hacer el menor ruido posible. En total silencio, los ojos de la criatura emanaron una luz roja ardiente que iluminaba todo el salón a través de la ventana central. Paso a paso, el ser llegó al porche de la casa y se asomó al interior, para luego despegar y desaparecer en el cielo, como lo había hecho la noche anterior. Cuando llegó la policía, hicieron su informe. La prensa escribió artículos sobre el segundo avistamiento del ser, que entonces fue apodado Hombre Polilla, y a partir de entonces, los reportes de encuentros cercanos aumentaron exponencialmente. Más tarde, el 24 de noviembre, cuatro oficiales del condado vieron una criatura similar volando sobre el área TNT. En la mañana del 25 de noviembre, un tal Thomas Ury informó que había notado una criatura similar a la reportada el día anterior, de pie en un campo, al lado de la carretera, mientras se dirigía hacia el norte por la ruta 62, cerca del área TNT. El ser extendió sus alas y comenzó a volar persiguiendo el auto de Ury. Thomas, petrificado, aceleró y logró perder a la criatura. Al llegar a la ciudad, decidió informar al sheriff de lo sucedido. El 27 de noviembre, la señora Ruth Foster, del suburbio de Charleston, en Virginia del Oeste, vio una gran criatura con brillantes ojos rojos, más alta que un hombre, de pie, en el césped de su casa cerca de la carretera estatal. El ser desapareció tan pronto como la señora Foster salió para verlo mejor. En la mañana del mismo día, una criatura alada con apariencia humanoide persiguió a una joven llamada Mason, también en Virginia del Oeste, mientras que esa noche, un ser similar fue visto cerca de la carretera estatal por dos niños. Finalmente, un grupo de cinco hombres que intentaban preparar una tumba en un cementerio cerca de Klendenin, también afirmó haber visto una figura humana marrón, con alas que se elevaban en el aire, desde los árboles cercanos. Este avistamiento en particular fue fechado el 12 de noviembre, convirtiéndose así en el primer supuesto avistamiento, pero no se informó de inmediato, cuando el grupo de cinco se armó de valor para hablar sobre el incidente, solo después de escuchar los innumerables informes de avistamientos previos. El nombre Hombre Polilla se atribuyó a la criatura luego del primer incidente informado a la prensa, cuando un reportero del periódico local, en el título de su artículo, se refirió al monstruo como el Hombre Polilla que aterroriza a Point Pleasant. Desde entonces, la criatura se ha convertido en protagonista de la nueva mitología americana. De los diversos relatos de testigos, las descripciones de la apariencia de la criatura son sustancialmente similares. Hablan de un ser de unos seis pies de altura, ojos muy grandes de color rojo fuego, dotados de propia luminosidad. El ser humanoide poseía extremidades humanas. De hecho, fue visto varias veces en posturas erguidas, y hubo numerosas descripciones que hablaban de brazos largos, con manos, con garras. Sus alas, de apariencia similar a las de una polilla, se veían plegadas contra su espalda cuando no se usaban, mientras alcanza una envergadura de nueve pies cuando las usaba en vuelo. Se relató por varios testigos cómo el ser volaba manteniendo sus alas rígidas sin batirlas, una característica similar al vuelo de las aves rapaces o lechuzas, mientras que la velocidad de la criatura alcanzaba los 90 kilómetros por hora sin problemas. Esto fue informado por varios testigos. Como ya hemos visto, el hombre polilla pudo seguir a los autos que se movían a alta velocidad. Y finalmente, el detalle más extraño de todos, el sonido que emitía la criatura. De hecho, según algunos testigos, el ser emitía un sonido metálico cuando se movía. En el transcurso de un año, hubo más de 100 avistamientos cerca de Point Pleasant, pero todo terminó abruptamente el 15 de diciembre de 1967, cuando el pueblo fue golpeado por un evento trágico e inesperado. Era la hora pico y varios autos circulaban por Silver Bridge, un puente colgante sobre el río Ohio, el punto que conectaba Pleasant con Gallipolis. De repente, un fuerte golpe metálico resonó en la zona, y los habitantes de los dos pueblos, petrificados de miedo, presenciaron el inicio y el fin de Silver Bridge al derrumbarse sobre el río. 46 personas murieron ese día, culpables únicamente de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La investigación posterior establecida para arrojar luz sobre el incidente. Concluyó que el colapso fue causado por el defecto de una de las barras oculares, unidas por cojinetes relativos de las placas de soporte de carga, que actúan como tirantes, que diferían en 0.1 pulgadas de diámetro debido a la corrosión. Pero también se debió a la mala gestión del propio puente, que fue diseñado para transportar cargas ligeras. Un hecho no despreciable fue el uso de materiales de mala calidad en la construcción del puente, que ya tenía tensión residual, y con el paso del tiempo comprometió su resistencia para el agrietamiento por corrosión bajo tensión. La respuesta a los críticos que dijeron que el accidente pudo haberse evitado, las autoridades concluyeron que para descubrir daños internos en la barra ocular, un adecuado análisis de inspección interna del material en cuestión debió haberse hecho desmontándolo para en base a las tecnologías de la época, era imposible. Esta tragedia se vinculó más tarde con la leyenda del hombre polilla, ya que la criatura supuestamente fue vista varias veces sobrevolando el puente durante los meses anteriores. Según testigos, dijeron que vieron a la criatura descansando en las torres de Silver Bridge durante la noche. Estas historias hicieron pensar que el hombre polilla era un presagio de fatalidad, un mensajero que intentaba advertir de un desastre inminente, o simplemente un observador de los acontecimientos humanos. Una versión de los hechos fue popularizada por el periodista y ufólogo John Keel, quien en 1975 escribió Las profecías del hombre polilla, recopilando su investigación sobre los avistamientos de Point Pleasant, también vinculándolo a un modelo más amplio de fenómenos relacionados con ovnis, hombres voladores, hombres de negro, thunderbirds nativos americanos, los garudas parecidos a pájaros de la tradición budista e hindú, e incluso fantasmas. Keel planteó la hipótesis de que el hombre polilla era un ultraterrestre, que no es un ser del espacio exterior, sino de una realidad ligeramente fuera de alineación con la nuestra. Pero la del monstruo de Flatwoods y el hombre polilla no fueron las únicas evidencias de ultraterrestres o actividad extraterrestre en el área de Virginia del Oeste. Es extraño descubrir que en el mismo periodo de tiempo, a unas cuantas decenas de millas de Point Pleasant y Flatwoods, una nueva raza alienígena se dio a conocer, con una apariencia similar a la de un ser humano normal, excepto por un detalle inquietante. En 1966, Woodrow Derenberg era un vendedor de máquinas de coser que vivía en Mineral Wells, Virginia del Oeste. Una noche de noviembre, Derenberg regresaba a casa de un viaje de negocios en Marietta, Ohio. En el camino, vio luces a lo lejos y pensando que era un coche de policía, decidió parar. Pero pronto descubre que esas luces pertenecían a una embarcación de forma inusual, que Derenberg describiría más tarde como una vieja chimenea de lámpara de queroseno, ensanchada en ambos extremos, con un pequeño cuello y luego ensanchándose con un gran bulto en el centro. Desde el interior de la nave, un hombre salió por una escotilla. Tenía ojos ligeramente alargados, con cabello castaño oscuro, peinado hacia atrás y piel profundamente bronceada. Llevaba ropa azul reflectante y su rostro estaba torcido con una amplia sonrisa. Estaba sonriendo, pero de una manera que era imposible para cualquier humano. La apertura de la boca era casi de oreja a oreja. Un encuentro excepcional del que habló Woodrow en una entrevista con Ronald Maines en un canal de televisión local. Estas son sus palabras. Parecía perfectamente natural y normal, como cualquier ser humano. Su rostro parecía tener un buen bronceado, un bronceado intenso. No estaba demasiado oscuro, pero era como si hubiera estado mucho tiempo al sol y tenía un buen bronceado. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y era castaño oscuro. Parecía tener buena cabellera. Sus cejas, su rostro, sus facciones eran muy normales. No creo que se viera diferente de cualquier otro hombre que encontraría en la calle. Pero una cosa era realmente inusual. Tenía una gran sonrisa y mantuvo los brazos cruzados con las manos debajo de las axilas. Y aunque me habló, su sonrisa nunca vaciló. Me habló telepáticamente. Me pidió que bajara la ventanilla del lado derecho de mi camioneta e hice lo que me pidió. Y este hombre se paró allí. Y primero me preguntó mi nombre. Y le dije mi nombre. Y luego preguntó, ¿por qué estás asustado? Entonces me dijo, no tengas miedo. No te deseamos ningún mal. No queremos hacerte daño. Solo te deseamos felicidad. Y le dije mi nombre. Y cuando le pregunté el suyo, dijo que se llamaba Colt. Indrid Colt. Derenberg informó todo la policía. Y la historia estalló como una bomba en manos de los agentes. Los periódicos y la televisión locales se volvieron locos. Y la historia pronto se hizo famosa en todo Estados Unidos. Después de la entrevista de Derenberg, naturalmente mucha gente salió. Afirmando que habían conocido a este misterioso Indrid Colt. Por ejemplo, unos días después, un hombre dijo que había tenido un encuentro cercano con Indrid Colt. La extraña figura correspondía al identikit provisto. Un hombre con una sonrisa estirada, que habría emergido al borde de un camino aislado y hubiera tratado de detener el auto del testigo, quien al observar las extrañas facciones del misterioso hombre, entró en pánico y se alejó a gran velocidad. Posteriormente, otros vecinos de la zona reportaron haber visto luces y ovnis en el cielo. Casi al mismo tiempo, la familia Lilly en Point Pleasant le dijo a John Keel que habían visto luces extrañas en el cielo y experimentaron actividad poltergeist dentro de su casa. Una noche, su hija, Linda, se despertó y vio a un hombre grande que se cernía sobre ella, con una amplia sonrisa en su rostro. Linda dijo sobre esto, Un hombre, un hombre grande, muy ancho. No podía ver su cara muy bien, pero podía ver que me estaba sonriendo. Caminó alrededor de la cama y se paró justo sobre mí. Volví a gritar y me escondí debajo de la sábanas. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Así nació la leyenda de El Hombre Sonriente. Alimentada por el hecho de que las visitas de Kold a Derenberg continuaron a lo largo de los meses, incluso involucrando miembros de la familia quienes dijeron habían visto a Indrid Kold varias veces durante el invierno de 1967. Kold era una entidad o ser que según su relato sería pacífico, educado y genuinamente interesado en sus vidas. Pero la excesiva exposición mediática por el caso no trajo nada bueno a la familia. De hecho, durante años recibieron llamadas telefónicas acosadoras de personas anónimas quienes desacreditaban su historia y con el tiempo fueron acusados de haber inventado toda la historia para hacerse ricos y famosos. Woodrow también sufrió una crisis nerviosa, entró en tratamiento psiquiátrico y aunque los médicos constataron su buena salud mental, su obsesión por la figura de Kold se volvió demasiado estresante y finalmente su esposa se divorció de él. Woodrow Derenberg se aisló de sus seres queridos y luego dejó Virginia del Oeste para intentar construir otra vida. Recién regresó al área de Mineral Wells en 1990 a la edad de 74. Después de más de 20 años, nunca se retractó de su testimonio. Brian Donning, autor de la revista Skeptoid, al analizar la historia se limitó a decir que, es difícil saber si realmente sucedió, pero está claro que Derenberg no ganó nada al dar un paso al frente. Su obsesión le costó su trabajo y su esposa. En el campo de las criaturas extraterrestres, el siguiente tipo entró en el imaginario común hace apenas 30 años, gracias a los estudios realizados por un pequeño grupo de ufólogos. De hecho, argumentan que en algunos casos de encuentros cercanos o abducciones extraterrestres, los seres tendrían una apariencia similar a la de los insectos, en la mayoría de los casos, la de mantis, que variaría en tamaño y altura. En la clasificación de razas alienígenas elaborada por el ufólogo Brad Steiger, los insectoides pertenecerían al llamado tipo delta. Antes de la década de 1990, el único insectoide extraterrestre visto por los ufólogos era el hombre polilla. Sin embargo, a lo largo de los años, otros insectoides también han entrado en la literatura de la ufología. Todo comenzó en 1992, durante una conferencia sobre supuestas abducciones extraterrestres, celebrada en el MIT, donde el psicólogo Brian Thompson, investigador del fenómeno de las abducciones extraterrestres, contó la historia de una niña que en 1957, tras el avistamiento de un ovni en los cielos de Cincinnati, vio a un extraterrestre de unas 10 pulgadas de alto, vagando por el campo, y aunque era bípedo, tenía una cara similar a la de una mantis. Posteriormente, la psiquiatra Carla Turner, también investigadora del fenómeno de las abducciones extraterrestres, en su libro Into the Fringe, reportó el caso de un hombre llamado David, quien durante una sesión de hipnosis regresiva, recordó haber sido abducido por extraterrestres similares a mantis. Pero el mayor estudioso de estos peculiares casos de encuentros cercanos, es sin duda, la periodista y escritora Linda Moulton Howe, quien en el libro Glimpses of Other Realities, informó algunos supuestos encuentros con extraterrestres insectoides, que parecían una gran mantis antropomórfica. Los dos casos más famosos, tienen como protagonistas a Linda Porter y David Hawkins, quienes informaron cómo habían sido secuestrados por insectoides extraterrestres cuando eran niños, y que sólo recordaron el secuestro en 1988, luego de sesiones de hipnosis regresiva. Aunque son menos en número, los encuentros con supuestos extraterrestres insectoides también han sido reportados fuera de los Estados Unidos de América, muchos de los cuales ocurrieron en Canadá, donde los secuestrados, al igual que sus homólogos estadounidenses, hablan de extraterrestres parecidos a mantis o saltamontes. Con el tiempo, diversas ideas y suposiciones sobre este supuesto de tipo extraterrestre surgieron. Se han desarrollado en el contexto de las teorías de conspiración, que a menudo se informan sin fuentes precisas. Riley Martin proporciona un ejemplo. En el libro The Coming of Tan, afirmó que, en una nave espacial en órbita alrededor de Saturno, había representantes de siete razas extraterrestres, incluyendo una raza de insectoides, los llamados Screed. A través de agresivas sesiones de hipnosis, varios abducidos por esta particular raza extraterrestre, hablaron en profundidad sobre su civilización, describiendo en detalle su historia y su planeta de origen. La raza mantis sería un tipo de insectoide que vive en un planeta semiárido, similar a un desierto terrestre. Se piensa que esta raza proviene de la constelación de Escorpio o de la de Virgo, mientras que el planeta donde habitan sería mayoritariamente llano y con pocas cadenas montañosas. También hay algunas formas particulares de vida vegetal, pero son muy esporádicas, y sobreviven gracias al suelo alcalino, en el que hay mucha salinidad. Aparentemente, en la antigüedad, el planeta estaba cubierto de agua, que lentamente se fue secando por la intensa actividad del sol. Es por eso que las mantis no necesitan mucha agua para sobrevivir. En cambio, necesitan sal, que encuentran en cantidades ingentes por todo el planeta. Su sol, casi un tercio más grande que el nuestro, permitió a su planeta un desarrollo constante. Tanto es así que se cubrió casi en su totalidad con agua salada, contenida en vastos océanos. Tras la inestabilidad de la estrella, el planeta se sobrecalentó, creando un efecto invernadero similar a lo que se cree que ocurrió en Venus, pero permitiendo que el planeta permanezca lo suficientemente cálido para la supervivencia de formas de vida. La mayor parte del agua se evaporó, creando grandes depósitos de sal. En cambio, el resto fue absorbido por el suelo. Una de las pocas formas de vida que sobrevivieron es la de la mantis. Una vez seres acuáticos evolucionaron a terrestres, con una especie de ciclo biológico prolongado durante millones de años. Similar a lo que ocurre en menor escala con los mosquitos, entre su paso larval en el agua hasta su completa maduración en el aire. Su civilización se desarrolló durante millones de años, y según los contactados, hoy en día hay tres tipos diferentes de mantis. El primero, el más común y conocido con la piel verde. Un segundo de piel morena. Y finalmente el tercero, que está en la cima de la jerarquía del poder, la de las mantis blancas. La mantis más pequeña mide dos metros de altura, en casos raros, incluso menos. Las más altas pueden incluso alcanzar los 20 pies de altura. Por lo tanto, su altura promedio mide entre 10 y 12 pies. No tienen ciudades reales en las que viven, sino una red subterránea de túneles. Los túneles y aglomeraciones están excavados en el suelo arenoso y más profundo en la roca, y son similares a hormigueros, pero obviamente gigantescos, y en una escala casi planetaria. Se extienden por debajo de casi todo el planeta, conectando diferentes, llamémosles, colonias. Obviamente, estas son sólo teorías e historias que no implican ninguna prueba tangible de la existencia de una civilización extraterrestre. De hecho, según algunos defensores de la hipótesis psicosocial de los ovnis, el fenómeno de los extraterrestres insectoides se explicaría por la influencia de factores culturales, sobre todo relacionado con la cultura pop y el auge del género de ciencia ficción en la década de 1950. Por ejemplo, el psicólogo Martin Kottmeier señaló que las mantis gigantes fueron las protagonistas de películas como La Mantis Mortal en 1957 e Hijo de Godzilla en 1968. Una mantis extraterrestre llamada Zorak, en su lugar, apareció en el conocido programa infantil Space Ghost, emitida en 1966 en Estados Unidos. Extraterrestres con forma de saltamontes aparecieron en la película, Quatermass y El Pozo, basado en la serie de televisión de 1958 llamada Igual. Antes de que el insectoide entrara en escena, una teoría se abrió paso en la ufología que vio como protagonistas a seres con características físicas similares a las de otra forma animal presente en la Tierra. De hecho, en relación con las historias de avistamientos de ovnis y encuentros cercanos, se ha establecido en varios casos que los extraterrestres tomaron la forma de reptiles humanoides. En la clasificación de razas extraterrestres, ellos también, como los mantis, pertenecen al llamado tipo delta. Varias teorías de conspiración, especialmente las desarrolladas en la década de 1990, apoyan la supuesta existencia de linajes reptilianos en la Tierra. De acuerdo con estas teorías, se supone que los extraterrestres vienen de la constelación de Draco, mientras que John Rhodes, en su opinión, sostiene que los reptiles humanoides descienden de los dinosaurios. Y en apoyo de su estudio, cita la teoría de Del Russel, la cual explica cómo algunas especies de dinosaurios habían sobrevivido al meteorito que se estrelló en Yucatán, encontrando refugio dentro de enormes cuevas como Hang Son Dung, la cueva más grande conocida por el hombre y descubierta hace apenas 30 años en Vietnam. La cueva es tan grande que puede contener una cuadra entera de la ciudad de Nueva York en su interior, y aunque tiene sólo 490 pies de ancho, y 5.6 millas de largo, y 660 pies de alto. En el interior, hay un ecosistema en funcionamiento, completo, con eventos meteorológicos, como la formación de nubes y precipitaciones. El Hang Son Dung se formó hace entre 2 y 5 millones de años, y según las leyendas de la población local, criaturas humanoides con piel y rostro de serpiente vivían dentro de él, en las profundidades. Historias como esta llevaron a Rhodes a afirmar que la atención humana se desvió deliberadamente desde los inframundos al espacio exterior, y fue precisamente para mantener las cosas sobre los pueblos subterráneos y los supuestos hábitats de su antigua civilización en secreto, dentro de la teoría de la Tierra Hueca. Según David Icke, en su libro El Mayor Secreto, el libro que cambiará el mundo, los humanoides reptilianos serían una fuerza oculta que manipula y controla a la humanidad. La raza consiste en seres bebedores de sangre, de 6 pies de altura, que pueden cambiar de forma. Vienen del sistema Alpha Draconis, y gobiernan la Tierra a través de sus habilidades de cambio de forma. Según Icke, los ejemplos de reptiles que se hacen pasar por humanos, incluye a la familia real británica, Billy Hillary Clinton y Barack Obama. Paul Shockley, fundador de la Iglesia de Servicio Universal Acuario, cree que es un individuo que puede canalizar la conciencia cósmica, a través de lo que él llama una revelación de la conciencia. Ha informado de la existencia de una peligrosa raza de reptiles, algunos de los cuales, sin embargo, pueden ser individuos benévolos. La conciencia cósmica lo llevará a afirmar que incluso algunos seres humanos pueden contener ADN reptiliano. Pero el primer testigo en la historia que reportó la supuesta existencia de reptilianos fue Herbert Schirmer, quien contó por primera vez de un ser extranjero secuestrado por humanoides con piel y caras de reptil. Ashton, Nebraska, 3 de diciembre, 1967. A las 2.30 a.m., el oficial de policía Herbert Schirmer conducía por la autopista 6 con la intención de patrullar cuando vio a lo lejos unas luces rojizas en la carretera 63. Asumiendo que sería un camión que se había detenido por una falla técnica, decidió acercarse. Mientras lo hacía, iluminó el objeto con sus faros. Herbert inmediatamente se dio cuenta de que no era un camión en absoluto, sino una nave con forma de disco y superficie metálica flotando a unos 10 pies sobre la carretera. El disco se balanceaba ligeramente de izquierda a derecha y emitía luces rojizas, las cuales Schirmer describió como ojos de un buey. Asombrado y al mismo tiempo preocupado, el agente no tenía ganas de bajar de su vehículo. Entonces, se limitó a observar el disco, que luego de unos instantes, comenzó a ganar altura lentamente, mientras una de sus toberas, colocadas bajo su casco, se expulsaban copiosas llamas. La aeronave comenzó a emitir un sonido molesto, similar a una sirena de policía, y tras pasar por encima del coche de Schirmer, éste desapareció a su vista, alcanzando una velocidad sorprendente en un instante. Todavía incrédulo, Schirmer agarró una linterna, salió del auto y se dirigió al lugar donde había visto el ovni. El asfalto no parecía presentar alteración, ni había otras señales que pudieran proporcionar una mayor confirmación en relación con la presencia del disco. Decidió regresar a la estación, y escribió estas palabras en su informe. Vi un platillo volador en el cruce de las autopistas 6 y 63, por extraño que parezca. En este punto, Schirmer se dio cuenta de que ya eran las 3 a.m., y esto fue una gran sorpresa para él, dado que le pareció que el avistamiento no había durado más de 10 minutos, y el tiempo de regreso a la estación no pudo haber sido más de 20 minutos. Sin embargo, dado su cansancio, Schirmer fue a su casa a dormir. Pero cuando despertó, descubrió que tenía un ligero dolor de cabeza, que a medida que pasaban las horas, aumentaba más. Además de este molesto dolor de cabeza, Schirmer afirmó haber escuchado un extraño zumbido, y además, se dio cuenta de que tenía una inexplicable marca roja en el cuello, justo debajo de la oreja. El mismo día, el director de la policía del condado, Bill Laskin, fue al lugar indicado por Schirmer, donde encontró una pequeña pieza de metal, cuyo análisis posterior reveló que estaba compuesto de hierro y silicio. Sin embargo, nadie pudo establecer qué era el objeto. En esos años, el Comité Condon, creado en 1966 por el Consejo Asesor Científico de la Fuerza Aérea y dirigido por el famoso físico Edward Condon, investigaba el fenómeno OVNI en la Universidad de Boulder, Colorado. Algunos de sus miembros se enteraron del avistamiento de Schirmer y los problemas físicos posteriores, y lo contactaron para sugerirle que se sometiera a una hipnosis regresiva para tratar de sacar a la luz aspectos de la experiencia que habían sido reprimidos o de los que no era consciente. Schirmer aceptó y el 13 de febrero de 1968 se realizó una sesión de hipnosis regresiva bajo la supervisión del famoso psicólogo e investigador Leo Sprinkle de la Universidad de Wyoming. Durante la hipnosis, Schirmer dijo que vio luces en la distancia y se acercó a ellas pensando que eran un camión. Según lo narrado al Dr. Sprinkle, de hecho, Schirmer habría tratado de contactar al sheriff tan pronto como se dio cuenta de la naturaleza anómala del objeto en la carretera, pero la radio dejó de funcionar como si la propia nave hubiera interferido su funcionamiento. Sin embargo, es lo que sigue lo que resulta ser totalmente diferente de lo que Schirmer era consciente en un estado así. De hecho, todavía bajo hipnosis, Schirmer dijo que dos seres humanoides descendieron del avión y se acercaron. Uno de los dos, en la penumbra, sacó un dispositivo que producía una espesa niebla verdosa que envolvió el coche en segundos. Al mismo tiempo, fue como si Schirmer estuviera inmovilizado por una extraña fuerza invisible. La otra figura se le acercó y colocó un pequeño objeto plateado justo debajo de su oreja, lo que le hizo sentir una sensación de dar vueltas. Como resultado, como si hubiera sido teletransportado, se encontró dentro de la nave extraterrestre. Gracias a la gran luminosidad de la nave, Schirmer pudo ver a sus captores, de seis pies de altura, ojos similares a los de un gato, y sin párpados, piel de lagarto con un color gris verdoso claro, rostros delgados y alargados. Llevaban overoles plateados con guantes y casco en los que, como un estandarte, había el emblema de una serpiente alada. El que parecía estar al mando del platillo volador, le habló telepáticamente a Schirmer, revelando una serie de datos sobre su identidad. Los miembros de esta raza extraterrestre habrían venido a visitar la Tierra hace mucho tiempo, y ese disco en particular estaba extrayendo energía de unos postes de electricidad presentes en la zona. El funcionamiento de la nave espacial habría estado ligada con el uso de magnetismo reversible. A Schirmer se le mostraron pantallas que mostraban imágenes de otros sistemas estelares, naves nodrizas, cuyos discos, idénticos a los que había sido transportado, se le desprendían. El capitán también le presentó a los tripulantes, uno de los cuales le dijo que lo volverían a ver dos veces más en el futuro, pero esto no sucedió. En el centro de la habitación había una pantalla similar que mostraba el sistema estelar de donde los extraterrestres dijeron que venían. Además, según ellos, la galaxia en cuestión está cerca de la nuestra, pero tiene hijos y planetas que Schirmer no pudo descifrar. Siguiendo lo dicho en estado consciente, y lo surgido durante la primera hipnosis, los expertos tenían opiniones contradictorias sobre toda la historia. El único elemento en el que tanto los miembros del Comité Condon como el profesor Sprinkle acordaron fue que el agente Schirmer realmente creía en su experiencia. No fue en absoluto una historia inventada para tratar de obtener un poco de fama. Fama que, por otra parte, no llegó en absoluto. Efectivamente, al contrario, Schirmer comenzó a ser objeto de burla por parte de la comunidad de Ashland, hasta el punto de ser objeto de burla pública, perdiendo casi toda credibilidad y autoridad. El Comité Condon concluyó que la falta de pruebas y entrevistas con el patrullero dejaron al personal del proyecto sin confianza en que la experiencia OVNI reportada era físicamente real. El profesor Sprinkle fue más indulgente al declarar que Schirmer ciertamente creía que realmente había vivido el incidente que relató. Schirmer, no completamente satisfecho con los resultados obtenidos, se sometió a más sesiones de hipnosis regresiva en los años siguientes, en la oficina del Dr. Ron Katz, en la Universidad de California, durante las cuales realizó varios dibujos de lo que vio aquella noche del 3 de diciembre de 1967. Con los años, los defensores de la hipótesis de OVNI psicosocial creían que las razones culturales sustentan las teorías de conspiración sobre los reptilianos. El miedo a los reptiles es atávico y también se encuentra en ciertas mitologías y leyendas. Además, la ciencia ficción puede haber contribuido en gran medida al desarrollo de las teorías de conspiración sobre la existencia de estos reptilianos. El escéptico Brian Dunning sugiere que un artículo de 1943 en Los Ángeles Tines también puede haber dado lugar a tales creencias. En el artículo, un geofísico e ingeniero de minas anunció que había descubierto un laberinto subterráneo debajo de la ciudad de Los Ángeles. Conduciría a una ciudad subterránea, construida por una raza avanzada de hombres lagarto hace unos 5,000 años, para escapar de una catástrofe que ocurrió en la superficie. El hombre se llamaba George Warren Shuffelt y era geólogo e ingeniero de minas en Los Ángeles. También era amante de los tesoros enterrados y un ávido coleccionista de leyendas de los nativos americanos. En el verano de 1933, Shuffelt conoció a un anciano líder Hopi, cuyo nombre tradicional era Greenleaf. El hombre le contó muchos detalles sobre su cultura y el peligro de su desaparición. Pero durante estas reuniones, también le dijo a Shuffelt una leyenda que el ingeniero inmediatamente reconstruyó a su manera. Basándose en esta leyenda relativa a la virtud de los guerreros Hopi y en particular de una de sus tribus, cuyos miembros se llaman Lizards, Shuffelt concluyó que los Hopi sabían de un antiguo pueblo lagarto que aparentemente vivía en cuevas bajo la ciudad de Los Ángeles. En ese momento, el hombre comenzó a convertir la historia en mitología moderna, añadiendo todo tipo de elementos que estaban en su apogeo en la cultura de masas americana de esos años. Y así, los guerreros Hopi de la tribu de los lagartos se convirtieron en hombres reptilianos, los últimos sobrevivientes de una superraza que casi fue aniquilada hace 5,000 años por una lluvia de meteoritos. Shuffelt contaba que habían creado comunidades intelectuales y tecnológicas muy avanzadas. Además, poseían sustancias químicas que podían cavar rápidamente enormes túneles subterráneos, donde durante miles de años sobrevivieron y se escondieron de nosotros, los humanos. Shuffelt afirmó que hay 285 túneles y una serie de enormes cavernas debajo de Los Ángeles, cada una habitada por mil familias de lagartijas. También afirmó que había muchos tesoros en los túneles, un verdadero el dorado reptiliano para ser reclamado. Como siempre, según sus relatos, todos los habitantes reptilianos de las cavernas subterráneas se habían extinguido debido a los gases mortales que penetraron en las cavidades de la tierra. Sin embargo, todo aquello que Shuffelt intentó durante años para obtener fondos y excavar bajo la tierra en busca del tesoro perdido de los reptilianos. Ningún inversionista se presentó y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la civilización reptiliana en los subterráneos de Los Ángeles terminó en el olvido. Aunque con el tiempo, gracias a esta historia, el arquetipo de los reptilianos quedó fijado en nuestro imaginario colectivo. Los extraterrestres nórdicos o pleyadianos desde su presunto origen en las Pleiades se encuentran junto con los grises y los reptilianos entre las poblaciones más extendidas en el mundo ufológico. Encuentros cercanos con estas entidades han sido reportados principalmente en Europa, especialmente en el norte del continente y en el Reino Unido. Tendrían forma y características humanoides para ser indistinguibles de los propios humanos. En particular, tendrían la piel clara, ojos albinos celestes o ligeramente alargados, cabello rubio y serían de 5 a 6 pies de altura. Gracias a sus particulares características físicas, muchos dicen que en el pasado estas criaturas habrían sido confundidas con entidades divinas, entrando en la imaginación colectiva en varias formas. Incluso como ángeles y mensajeros divinos. Según varios contactados, en el cúmulo de las Pleiades hay alrededor de 50 sistemas estelares habitados y colonizados por los pleiadianos, que se dividen principalmente en dos grandes linajes. El primer linaje tiene una apariencia nórdica clásica. El segundo es similar a la etnia del Medio Oriente. Sin embargo, son menos comunes en los informes de encuentros cercanos. Estos seres siempre serían positivos y portadores de paz, así como protección contra otros extraterrestres malévolos, como los grises y los reptilianos. La hipótesis de la existencia de este tipo de extraterrestres se avanzó por primera vez en la década de 1950 por el ufólogo y presunto contactado George Adamski. Adamski afirmó haberse encontrado con estas criaturas en numerosas ocasiones, en Arizona, a partir del 20 de noviembre de 1952, y haber sabido que estos extraterrestres vivían escondidos entre los humanos, mezclándose con las poblaciones del norte de Europa. El contacto de Adamski se llamaría Orton, y según él, habría sido de origen venusino, no pleyadiano. Además, a fines de la década de 1950, la contactada inglesa Cynthia Appleton también afirmó que el padre de su hijo, Matthew, había sido un extraterrestre de Venus. Mientras que el primer testimonio real relativo a un nórdico que llegó a la tierra procedente de las Pleiades fue gracias al ufólogo suizo Billy Mayer, quien afirmó haber tenido a finales de los años 70 contactos con exponentes femeninas de esa etnia extraterrestre. Una en particular, llamada Semjase, le habría revelado que son originarios de las Pleiades, más concretamente de la constelación de Tauro. Las historias discordantes relativas al origen de esta civilización llevaron a varios ufólogos a teorizar que esta población se habría originado en Venus, desde las estaciones en órbita o desde el propio planeta, pero antes de su destrucción ecológica, cuando aún era habitable. Si bien, según algunas corrientes ufológicas, serían los descendientes de supuestos antiguos astronautas que habrían colonizado planetas remotos, y por último, están los que hablan de un supuesto planeta X dentro de nuestro sistema solar. En este sentido, podemos encontrar la investigación de Zakaria Sitchin, un astrólogo ruso que asegura haber encontrado referencias a nuestro grupo étnico extraterrestre progenitor en las tablillas sumerias. Los Anunnaki del planeta Nibiru de nuestro sistema solar, que según algunos serían también entidades pleyadianas. Los últimos seres de los que hablaremos son los más famosos y conocidos en todo el mundo. Los llamados grises, también conocidos como Zeta, Gise, o reticulianos, basado en su sistema estelar de origen, Zeta reticuli. Son el tipo de vida extraterrestre inteligente que aparece con mayor frecuencia en los informes de encuentros cercanos y particularmente en los informes de abducciones. En la clasificación de Steiner, corresponderían a alienígenas de tipo alfa. Los grises generalmente se describen como chicos, delgados, completamente sin pelo, humanoides de piel gris con cabezas grandes, enormes ojos negros sin pupilas y bocas pequeñas a menudo sin labios. Algunos han notado en esto un gran parecido con los bebés humanos. Es decir, se parecerían a hombres adultos con características infantiles. Otros han comparado la apariencia de los grises con la de los fetos. De acuerdo con los estudios de varios contactados, se supone que poseen habilidades reproductivas y sistemas digestivos. La teoría más extendida es que se crean mediante un proceso de clonación por medio de ingeniería genética y siendo una raza muy antigua, se habrían reproducido durante miles de años utilizando esta técnica. El supuesto planeta de los grises, Zeta reticuli, tendría un alto índice de radioactividad debido a la proximidad a su sol, por lo que se ha vuelto inhabitable en su superficie. Esta extrema proximidad a la estrella les habría llevado evolutivamente a tener un doble párpado, uno externo y otro interno al ojo para soportar enormes cantidades de luz. El objetivo final de los grises en la Tierra sería encontrar genéticamente curas para las enfermedades que asolaron Zeta reticuli y de las cuales los grises se ven gravemente afectados. De acuerdo con las teorías de conspiración, basadas en revelaciones hechas por supuestos ex-infiltrados como Bill Cooper, John Lear y Philip Snyder, en febrero de 1954, Estados Unidos estableció contacto con una raza de extraterrestres llamados grises que aterrizaron en Murrock Airfield, ahora rebautizado como Base Aérea Edwards, y se habrían reunido con el presidente Eisenhower. Más tarde, los miembros del gobierno estadounidense celebraron un tratado con estas entidades extraterrestres. Este tratado se denominó Tratado de Greada, que básicamente dio origen al acuerdo de que los extraterrestres podrían tomar algo de ganado y probar sus técnicas de implante en algunos humanos. A cambio, los conejillos de Indias humanos no habrían desarrollado ninguna memoria de lo que les sucedió, y los extraterrestres habrían proporcionado una lista de todas las personas tomadas a la oficina secreta del gobierno llamada Majestic 12. Además, los grises proporcionarían a los Estados Unidos con tecnología avanzada que ayudaría a su desarrollo científico, convirtiendo así a la nación en una verdadera superpotencia. Finalmente, se acordó que se construirían bases subterráneas que los extraterrestres podrían usar para sus fines, y que en dos de esas bases habría intercambio de información científica entre los grises y el gobierno de Estados Unidos. El primer caso de abducción extraterrestre que involucró a los grises fue el del señor y la señora Hill. En la noche del 19 de septiembre de 1961, la joven pareja originaria de Portsmouth, New Hampshire, estaban conduciendo a lo largo de la carretera estatal en las montañas blancas, cuando de repente su auto fue envuelto en una luz cegadora. Pasaron unos momentos y la luz que los envolvía se apagó. Hubo un apagón en la mente de los protagonistas. Eran las 10 de la noche cuando el auto se puso en marcha nuevamente. La tensión entre los dos se estaba disparando, y Barney quería salir de ese estrecho y aislado camino tan pronto como fuera posible. Al regresar a casa al amanecer, los dos de inmediato se dieron cuenta de que el tiempo transcurrido era demasiado para un viaje que normalmente sería de dos horas. Durante los siguientes días, sufrieron migrañas severas y después de unos 10 días, Betty fue la víctima de pesadillas aterradoras. Soñaba con ser sometida a exámenes quirúrgicos dentro de una habitación por médicos con rasgos somáticos y grotescos diferentes a los humanos. Entonces, la pareja decidió someterse a una hipnosis regresiva y sus recuerdos comenzaron a resurgir en sus mentes. Una luz del cielo, un platillo volador, extraños seres de piel gris y pruebas médicas invasivas con equipos tipo ciencia ficción. Estos detalles forman parte del relato que Barney y Betty dieron de esa noche. Después de varias sesiones de hipnosis regresiva, Betty logró identificar un identikit claro de sus captores. Y así, por primera vez, el mundo supo de los grises. El profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, John Edward Mack, dice que muchos de sus pacientes abducidos han tenido encuentros cercanos con extraterrestres grises. En sus libros Abducción y Pasaporte al Cosmos, describe sus experiencias, afirmando que tales contactos transformaron espiritualmente a sus pacientes, elevándolos momentáneamente a un nivel superior de conciencia. El neurólogo Steven Novela, partidario de la hipótesis psicosocial del OVNI, cree que los grises son un producto de la imaginación humana y que sus características somáticas, mientras que no son humanas, representan lo que los humanos modernos asocian psicológicamente con la inteligencia. Los grises también son los extraterrestres descritos en la novela de 1987, llamada Comunión, de Whitley Stryber, en el que la autora narra supuestas experiencias de abducción extraterrestre en primera persona. Sin embargo, la escritora afirma que los grises no son extraterrestres reales. Stryber ha formulado varias hipótesis inusuales sobre su origen, como que los grises no son más que manifestaciones físicas del subconsciente humano. El ocultista Aleister Crowley afirmó haber tenido contacto con seres descritos como ángeles enoquianos, que según algunos ufólogos muestran similitudes con los grises. Algunos partidarios de la teoría de la Tierra Hueca creen que los grises viven en un continente ubicado bajo la superficie de la Tierra y que su apariencia física, ojos y color de piel es indicativo de una evolución biológica que tuvo lugar en un ambiente con poca luz. Otra teoría es que son viajeros en el tiempo. En la práctica, los grises serían seres humanos del futuro que retrocedieron en el tiempo con ovnis, siendo éstas sus máquinas del tiempo y sus cuerpos han evolucionado con el paso de los siglos. Los grises también han aparecido en las llamadas autopsias extraterrestres, que causaron sensación en los años 90, al aparecer en las principales cadenas de televisión del mundo. La primera y más conocida de estas grabaciones de autopsia fue la llamada película Santilli, que el documentalista Ray Santilli afirmó haber comprado a un ex camarógrafo militar. La película debería haber sido un original de 1947, relacionada con pero inmediatamente fue tildado de falso, tanto por miembros de la comunidad OVNI, como por muchos expertos en diversos sectores, quienes detectaron inconsistencias y anacronismos en objetos presentes en la escena. Obviamente, muchos ufólogos afirman que los que afirman que el video es falso fueron pagados por Majestic 12, de acuerdo con el procedimiento estándar de desacreditación. Otro punto de inflexión en el caso ocurrió en abril de 2006, cuando John Humphreys, creador de la serie Max Headroom, afirmó ser el creador de los títeres utilizados en la película, llamándolo solo una broma o incluso una estafa. Dadas las grandes sumas obtenidas con la venta de la película a estaciones de televisión de todo el mundo, John incluso reveló que él también apareció en el video, en el papel del cirujano. Según él, el metraje fue filmado a principios de 1995 en una casa en el distrito de Camden, en Londres. Aquí termina nuestro viaje para descubrir estas entidades que por más de 70 años se han adentrado en nuestro folclor e historias de la humanidad, como alguna vez lo hicieron las brujas, los fantasmas o los duendes. Hoy, nuestra curiosidad por lo inexplicable se centra en mirar al cielo o a las profundidades de la tierra para descubrir una vez más, como en el pasado, si existen seres ocultos capaces de revelar verdades que aún no somos capaces de conocer. de la tierra.